... Muy buenas, estás en Mundotelida y has accedido a un campamento militar de Israel para ver cómo combate contra los enemigos. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Son niños soldados. No lo sé, no nos tomará por infaltrados, ¿verdad? No, hablaré con el general. ¿Es usted el general? El mismo. Pueden hacer su cartel, ¿no? Sí, pueden pasar. Creo que el general va a dar algunas palabras. Gracias. No, esta me da mala espina. ¡Soldados! ¡Firmen! ¡Vamos a hacer un ataque enemigo! ¡Así que prepárense! ¡Firmen! 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 Para ustedes, los cascos. ¿Qué hacen? Casco rojo. Sí, es rojo. Y el mío es negro. Como tu alma. La tuya, no la mía. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¿Te parece extraño que nos haya traído? O sea, nos dejan, vean. Para que vean lo que está pasando. Es extraño. Ya crees que más bien, como ha dicho, señor, que teníamos en delante. Vamos a... Tenemos que grabarnos para ver si va a acabar con esto, ¿no? Sí. Es lo que pienso yo, no sé. Aunque sí, me siento un poco raro. Parece que vamos a presenciar un ataque enemigo. Veamos cómo es. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Mágico! ¡Vámonos de aquí! ¡Un RPG! ¡Corran! ¡Corran, corran, por favor! ¡Corran!